¿Qué tal amigos de Vox y Lucha? Estamos con el Tigre Infante, pues ya lo hemos visto en esta nueva faceta durante ya pues algunos meses y queremos saber a la distancia cómo se siente de vivir este momento actualmente en el Consejo. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio, un saludo a toda la afición y la administración. Pues mira, prácticamente es algo muy diferente estar arriba del libro, estar arriba del libro, pero no de la misma manera le tienes que agarrar un cariño, un gusto a la importancia que usted dice, yo amo la lucha libre, le tengo mucho cariño y es por eso que estoy desarrollando esta personalidad. La de Luis es difícil para mí porque extraño mucho luchar, extraño mucho luchar, extraño, es como morirse poco a poco de no luchar, pero sin embargo el cariño del público cuando me llega a luchar sigue latente, no me han olvidado, es algo también es muy reciente, ¿verdad? Espero que hace unos años, en 10 años más me sigan recordando de esa manera, ¿no? Como luchador que fui, pero ahorita trato yo de imponer un estilo en mi vestimenta, en la forma de impartir justicia, estar pendiente de las acciones de lucha de los compañeros. Bien, en algunos momentos, en algunas batallas aquí en la arena, hemos visto que de pronto hay ciertos luchadores que engañan al referee, se salen con la suya, cometen faul, ¿Tigre Metálico trataría, por ejemplo, de evitar este tipo de situaciones, de no distraerse, como mencionaba hace un momento? Pues mira, prácticamente sí ha habido situaciones en las cuales estoy yo al pendiente en una salida, en un lance, es un lance suicida, me trato yo de ir a ver si el luchador está bien y en esos momentos pues hacen alguna timaña y pues bueno, yo no me he dado cuenta, yo veo y trato de ver si está de espaldas planas, si hace el conteo, si hay descalificación y tiene la máscara del luchador contrario, pues yo tengo que impartir la atención, es algo que yo estoy viendo en esos momentos, no tengo ojos en la espalda, yo estoy viendo una acción, de momento llevo a otra acción y veo eso, a lo mejor la gente puede pensar que cae en uno como referee en los 100 años, pero son situaciones muy rápidas, son situaciones en las cuales uno tiene que decidir con rapidez y esos son los momentos en donde yo veo de espaldas planas a alguien, cuento o descalifico de acuerdo a la acción que estoy yo viendo. Así es, bueno, hay un movimiento ahí en el cuadrilátero que es muy característico del tigre infante, que por cierto le acabo de decir tigre metálico y perdón porque es que nos acostumbramos un poquito. Sí, así es, entonces hay un movimiento, ese salto antes de dar los tres segundos, ese salto es muy característico, la gente lo ha aplaudido, es algo que distingue a tigre infante, así como pues esta vestimenta que siempre está acompañada del color blanco. Pues sí, mire, ese salto fue ahora sí que hubo una plancha, me emocioné, sentí mucho la emoción en una plancha que se aventó Atlantis y volé por encima de ellos, volé por encima de ellos, me contagiaron de esa emoción, volé por encima de ellos y hice el conteo. Entonces me han dicho que se vio bien, no es algo nuevo porque ya hace muchos años, Eddie Palau, un par de descanso, él tenía ese sello característico. Yo trato de hacer mi estilo, pero sí obviamente fijándose en los movimientos de referees, el güero Orangel, Eddie Palau, Rafa González, el maya, de todos los demás referees, ¿verdad? Daga Tomontini, del gran David, veo su forma, su personalidad, del mismo Tirantes, son gente que marca una época en la lucha, yo voy a tratar, si Dios me da oportunidad, de marcar esa diferencia en el ritmo, llamada tigre infante. Muy bien, y pues bueno, se acercan dos compromisos muy importantes aquí en la Arena México, el Grand Prix, por supuesto, y también pues el aniversario que es la fiesta más esperada del año, ¿cómo será la participación del tigre? Pues bueno, echarle ganas a mi trabajo, demostrar que estoy aprendiendo de las clases que me dan los referees, me preparo para poder estar presente en esos eventos, ya que como luchador no lo pude hacer, como Grand Prix, sí entré al aniversario, pero ahora a lo mejor entró a un aniversario, pero como referee, entonces le estoy echando ganas, me estoy preparando, y trato de convencer a la gente indicada para que me elija para estar presente en ese, en ese más momento del 86 aniversario de aquí de la Arena México y de la lucha libre. Muy bien amigos, pues nos despedimos del tigre, y vamos a estar muy pendientes de esos dos eventos, y de ese salto que se ha vuelto tan característico ayer del río. Y quiero seguirles diciendo que vivir para luchar, y luchar a San Marí, y a eso vengo. ¡Gracias!